¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube. El día de hoy voy a abordar un tema muy importante sobre tres disciplinas, sobre tres profesiones, sobre tres campos de investigación y de estudio, como es la antropología, la psicología y la filosofía. Ya he desarrollado otros videos sobre cada uno de ellos, que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este de aquí, de este video, vayan a la descripción, y ahí se van a encontrar con otras reflexiones que ya he venido desarrollando sobre antropología, sobre psicología, sobre filosofía. Pero este es un video de actualización y de relación entre estas, en estos tres campos o profesiones. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre un antropólogo, un psicólogo, un filósofo? Hay similitudes, hay diferencias, sobre eso vamos a abordar. Y algunos autores también que les puedo recomendar sobre el tema de si es que quieren profundizar. Vamos a empezar desde la antropología. La antropología, en términos bastante generales, más se ha centrado en los estudios de la cultura y en sus inicios en el siglo XIX, como una disciplina académica, como un campo de estudio en las universidades. La antropología en el siglo XIX principalmente estudiaba a lo que son las culturas no europeas en América, especialmente en América desde México hacia el sur, o entre comillas lo que se conoce como Latinoamérica. Entonces, la antropología europea estudiaba a los países desde México en América hacia el sur, a la Patagonia, a esas culturas. Y asimismo, la antropología estudiaba, por ejemplo, a muchos países de África y de Asia, es decir, a las culturas no occidentales, en lo que cabe el término de occidental, a las culturas no occidentales, no europeas, y pues también no académicas de alguna forma. Entonces, así surge la antropología y en el siglo XIX, y por ejemplo, hay autores importantes como Bronislav Malinowski, en el caso también de Max Ulle. Sobre Max Ulle, tengo una biografía que les dejo acá abajo en la descripción, la biografía de Max Ulle, un antropólogo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Como ya mencioné, Bronislav Malinowski, Margaret Mead, Gregory Bateson. Sobre Gregory Bateson, ya tengo también una biografía que les dejo en la parte de acá abajo. Otro autor que todavía no ha desarrollado una biografía, pero creo que es importante dentro del trabajo antropológico, es Claude Levi Strauss, Paul Rivet, si ya mencioné a Margaret Mead. Margaret Mead trabajó muy de cerca porque era pareja de Gregory Bateson, los dos trabajaron desde la década de los años veintes hasta los sesentas aproximadamente, desarrollaron todo un cuerpo teórico, investigativo, científico sobre la antropología. Muy importante estos dos pensadores, Margaret Mead y Gregory Bateson. Claude Levi Strauss, también George Devereux, que es otro de los etno-psiquiatras. Es una mezcla entre antropólogo y psicólogo. Ahí vamos a hacer esas relaciones. Yo creo que hay que estudiar un poquito más a George Devereux porque es el canal que une a la antropología con la psicología. Incluso el mismo Carl Gustav Jung, que es un médico, psiquiatra y psicólogo, yo diría que también tenía muchos rasgos. Carl Gustav Jung de antropólogo, que vivió entre 1875 y 1961, me parece que Carl Gustav Jung, tengo algunas biografías de él en mi canal de YouTube. Carl Gustav Jung también fue una mezcla entre médico, entre psicólogo y antropólogo. Entonces, aparte también George Devereux, que fue esta complementariedad en estos dos campos o disciplinas. Dentro de la antropología, también, por ejemplo, dentro de lo que es la antropología física, la antropología biológica. Está también Juan Luis Arzuaga, que es un español que todavía vive. Juan Luis Arzuaga y que investiga mucho lo que es la antropología física, la antropología biológica, la paleoantropología, que también les recomiendo mucho este español. Juan Luis Arzuaga, que ha investigado mucho sobre las culturas en España, de lo que es la cueva, las cuevas de la grandolina de Atapuerca, en España. Juan Luis Arzuaga ha escrito mucho sobre historia, sobre antropología, sobre paleoantropología, sobre biología. Es muy importante Juan Luis Arzuaga, este español. También dentro de la antropología, Edgar Gómez Cruz. Ustedes pueden buscar a Edgar Gómez Cruz, que es un antropólogo que analiza los temas digitales. Es un antropólogo digital, un etnógrafo digital, que pueden encontrar, es un profesor mexicano, que parece que vive en Australia. Ustedes van, pongan Edgar Gómez Cruz, antropólogo digital, y se van a encontrar con este personaje. Otro antropólogo digital, muy importante, Pablo Mondragón Valero. Pablo Mondragón Valero, me parece que es español. Pablo Mondragón Valero, es un antropólogo que trabajado mucho lo que es la etnografía digital, el TIC-Date. ¿Cómo entender lo digital desde la antropología? Es muy importante este autor. Y otra autora también ligada justamente fue la que dio el nombre de TIC-Date. Tengo un video sobre TIC-Date en mi canal de YouTube que les invito. También está Tricia Wang. Wang es una analista del TIC-Date, una antropóloga digital, una etnógrafa digital. Es muy importante, Tricia Wang. Eso en cuanto a algunos referentes de la antropología, solamente es una pequeña muestra. Hay muchísimos más antropólogos que han aportado en la historia a consolidar la antropología desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Pero incluso podríamos irnos más atrás a lo que se conoce como la filosofía cultural, la filosofía social, que son los antecedentes de la antropología. Y ahí sí se relaciona también con la filosofía, porque la filosofía evidentemente que es mucho más antigua que la antropología y la psicología, dentro de los entornos universitarios. Entonces, antes de la antropología y antes de la psicología, tenemos a la filosofía social, a la filosofía política, a la filosofía científica, etcétera. Entre paréntesis, y antes de ir a la psicología y a la filosofía, que en algo ya hemos adelantado un poco, entre paréntesis quiero mencionar que se suscriban al canal de YouTube, a este canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que ustedes van a encontrarse con otros videos que he desarrollado ya sobre el tema que les dejo acá abajo en la descripción. Por eso es que les pido que se suscriban al canal. Siempre estoy abordando temas ligados a estas tres disciplinas, a la antropología, a la psicología, a la filosofía, a la antropología aplicada, a la psicología aplicada, a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de las ideas, a la filosofía política, a la filosofía cultural, etcétera. Es decir, que son temas que están muy vinculados y les voy a dejar en la descripción otros videos y suscríbanse al canal, activen la campanita, generen un poco de tráfico, compartan este video, déjenme algún comentario o sugerencia, díganme si les gustó o si no les gustó este video y los otros videos como lo ven el canal, denme sugerencias. Y con esto estoy cerrando el paréntesis y continuamos ahora con lo que es la psicología. Como ya mencioné, hay ciertos elementos de la psicología, especialmente de la psicología social y la psicología organizacional especialmente, se vinculan con la antropología y especialmente con la antropología social. Es decir, que antropología social, antropología cultural y psicología social están muy relacionadas y pues tienen elementos en común. Hablar de etnopsicología o de antropología familiar o la antropología del parentesco, por ejemplo, son algunos de los elementos que se fusionan. Entonces, hay algunos elementos. Y dentro de la psicología, como ya mencioné, por ejemplo, ha habido autores en la historia de la psicología, como el mismo Sigmund Freud, que ha tomado y ha hecho análisis también de la cultura, de la sociedad. Sigmund Freud fue un médico psiquiatra de fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX, fundador del psicoanálisis, y creo que muchos elementos de Sigmund Freud pueden y han aportado a la antropología, al análisis de las masas, al análisis de la cultura, al análisis de la sociedad. Muchos libros que publicó Freud estaban muy relacionados con la antropología, psicología, totem y tabú, por ejemplo, es uno de los elementos, totem y tabú, psicología de las masas. Es decir, que Freud, aparte de ser médico, neurólogo y psiquiatra, también fue psicólogo y antropólogo. Es decir, que tenía una perspectiva multidisciplinaria de los fenómenos. Como ya mencioné, al mismo Carl Gustav Jung, que fue asimismo médico, fue colega de Freud. También he hecho algunos videos, tanto de Freud como de Jung, que pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Dentro de la psicología, Friedrich Skinner ha sido fundamental. También, de pronto, el pensamiento de Skinner, del condicionamiento y del conductismo, puede servir de mucho a la antropología. Y la visión filosófica, para también vincularlo con la filosofía, la visión de Skinner, la visión psicológica de Skinner, tiene que ver mucho con una psicología materialista, con una psicología experimental, tiene que ver con una filosofía que recupera el método experimental, el método positivista. Y eso se relaciona con la filosofía positivista, la filosofía racional, la filosofía experimental. Es decir, que la base filosófica y epistemológica de Skinner nos da indicios para conocer lo que es la filosofía de las ciencias. Entonces, Skinner fue un psicólogo conductista, uno de los fundadores o padres del conductismo dentro de la psicología. Y pues, ahí hay que vincular y hacer un análisis filosófico de Skinner y su perspectiva del método en lo que es psicología. Pero también tenemos a otros autores, como ya mencioné al mismo George Devereux, que es un puente, George Devereux es un puente entre antropología y psicología, entre antropología incluso y psiquiatría. Él hablaba de etnopsicología de etnopsiquiatría, George Devereux. Ahí tenemos en psicología también se estudia a Abraham Maslow, un importante norteamericano fundador de la psicología humanista, que de pronto les puede servir tanto a filósofos como antropólogos a analizar las perspectivas psicológicas de Abraham Maslow. El mismo Carl Rogers, que trabajó muy de cerca y en perspectiva similar sobre la psicología humanista de Maslow. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a psicólogos como Albert Ellis, Aaron Beck y Steven Pinker, que son de una corriente de la psicología cognitiva conductual. Albert Ellis, Aaron Beck y Steven Pinker, que de pronto habrá que analizar su perspectiva psicológica y compararla con la filosofía, con la filosofía racionalista. Y pues también cuáles han sido sus aportes a la antropología. Entonces hay que tratar de vincular o de estudiar y hacer una suerte de filosofía comparada entre antropología y psicología. Y como les dije, yo creo que la filosofía es mucho más antigua en la academia, en las academias universitarias. El filósofo creo que hablar de filosofía de la ciencia, de la filosofía de la ciencia antropológica, de la filosofía de la ciencia psicológica, hacer un análisis filosófico de la psicología y un análisis asimismo filosófico de la antropología nos puede servir de mucho. Por eso es que ahí es básico, tanto para los psicólogos como para los antropólogos, estudiar filosofía de la ciencia. Es básico. Filosofía del pensamiento, filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la estética, del arte. Entonces la filosofía puede servir mucho a las bases de la psicología y de hecho lo ha hecho y a las bases de la antropología. Y al mismo tiempo creo que los los aportes de la antropología en los últimos 150 años, un poco más, y los aportes de la psicología pueden servir de mucho a un filósofo. Esto es muy importante. Y dentro de los filósofos de la ciencia, de los filósofos de la antropología, filósofos de la psicología, creo que está el mismo Auguste Comte, por ejemplo, que fue uno de los padres de la psicología social y la sociología. Este filósofo, padre del positivismo también, creo que hacer un análisis biográfico y de la obra de Auguste Comte es fundamental tanto para la filosofía como para la psicología y para la antropología. El mismo Michel Foucault creo que ha hecho aportes muy importantes a la filosofía, a la psicología, incluso a la psiquiatría y por ende a la antropología. Creo que revisar a Michel Foucault tanto para antropólogos, psicólogos y filósofos es fundamental. De igual manera hay que revisar los aportes de Enrique Dussel al indigenismo, al marxismo. Enrique Dussel es un pensador marxista, postmarxista e indigenista, que también he hecho algunos videos sobre él que les dejo en la parte de acá abajo. La misma filósofa Judith Butler creo que ha hecho aportes importantes a lo que es la filosofía, desde el constructivismo social, a la psicología y la antropología, esta feminista que ha fomentado lo que es la teoría queer o la teoría Kerr. Judith Butler ha pegado mucho al constructivismo social y contra el biologicismo, contra las ciencias naturales. Roxana Kramer también es una filósofa que he hecho varios videos yo sobre varios temas, sobre Roxana Kramer, que también puede aportar mucho a la filosofía, a la psicología y a la antropología. De igual manera, Paul Beatriz Preciado, Darío Zanjagberg, también les invito a ver algunos videos y a buscar en mi canal de YouTube sobre Darío Zeta o Darío Zanjagberg, que es un filósofo argentino, que nos enseña mucho sobre filosofía, pero puede aportar muchísimo a la psicología y a la antropología. Miklos Lukacs, que ustedes lo ven en pantalla en la parte derecha, creo que es un pensador, tiene su propio canal de YouTube con su nombre Miklos Lukacs, que puede dar muchos insumos a la filosofía, a la psicología y a la antropología. Este pensador muy importante, filósofo de la tecnología, filósofo de la ciencia, filósofo del transhumanismo, conservador, neoconservador, científico y filósofo. Miklos Lukacs, que es este peruano que está en la parte derecha de la fotografía. Es muy, muy importante. Y ahí tenemos al mismo Luciano Luterao, que ustedes ven en pantalla, que está aquí en la foto. Luciano Luterao, que es un psicoanalista y filósofo, también puede hacer aportes muy importantes. También tenemos a Patricia Tesanos, que está en la foto con lentes. Ella habla también en su canal de YouTube, tiene su canal de YouTube que se llama Antroporama, es uno de los más reconocidos en el mundo de YouTube hoy en el siglo XXI. Es una neuropsicóloga, pero también habla de antropología, habla de filosofía, de filosofía de la ciencia. Creo que hace aportes muy importantes a estas tres disciplinas. Y un canal que está creciendo poco a poco, es un canal nuevo de Ana Arrendele, que se llama Antropococo. Antropococo es un canal pequeñito, que no pasa de los 500 suscriptores, pero cada vez veo que está creciendo. Es una española, Ana Arrendele, perdón que no pronuncie bien, Ana Arrendele. Tiene su canal, y ustedes lo pueden visitar como Antropococo. Así se llama su canal de YouTube. Ella es una antropóloga que analiza mucho la antropología social, recomienda libros sobre antropología, sobre antropología cultural, esta española joven que tiene su propio canal de YouTube. Entonces, eso en términos generales. Nuevamente, invitarles a que se suscriban a mi canal, generen comentarios, sugerencias, para que esto me aporte a mi canal, en el algoritmo o en la red neuronal de YouTube, y pues pueda tener más suscriptores. Ayúdenme ustedes a generar tráfico, comentarios, likes, y a compartir este video. Y además, vayan a la descripción de este video, que ahí les voy a dejar otros videos sobre estas tres disciplinas. Antropología, psicología y filosofía. Hay mucho más por enseñar. El tiempo es corto aquí en YouTube, a lo menos si es que hago videos de más de 20 o de 30 minutos, ya no ven mucho. Más bien, ahora me he alargado y siempre intento hacer de 10 a 15 minutos. Pero bueno, con esto estoy terminando. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao. Chao.